Bueno guerreros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro de más, os recibo aquí en Kershal, en vuestro canal y en furiarroja.net y bueno, ya que tengo aquí a lo del escudito tengo las minas de oro toca hacer la recolecta a ver, a ver, que importante es la recolecta, esos recursos que todavía hay que mejorar, después de la actualización tenemos que mejorar el hielo y se está mejorando el terremoto, todavía es un hechizo que no he utilizado nunca el terremoto pero bueno, algún día habrá que hacer alguna prueba y tal, pero es que no, no me va mucho, no me va mucho pero bueno, habrá que tenerlo mejorado y después del terremoto nos iremos al hielo y mientras tanto, los muritos, que ya van algunos estos están al 11, estos están al 9 y otros, mirad, mirad, ya van al 10 poco a poco, ay lo que decíamos, los recursos, que importantes esos recursos, porque mirad que recolecta tengo tengo que recoger millón trescientos cuarenta y cinco mil quinientos de oro de elixir y seis mil seiscientos veinticuatro ¿sabéis por qué? porque es el botín de guerra sí, como veis sí, 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 sí menudo botín de guerra venga, vamos a recogerlo glu 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 yupi ya tenemos casi para un murito casi que estos muros nos cuestan tres millones que barbaridad bueno, pues entonces lo he dicho ¿por qué esta guerra? ¿o por qué este botín? porque acabamos de ganar la guerra y en esta guerra mirad qué guerra hemos tenido más igualada 31-30 destrucción 68-87 para nosotros 66% para ellos tela marinera hemos conseguido 150 puntazos que esos 150 puntazos nos llevan a casi clan de nivel 7 jajaja esta ganemos perdamos o aunque aparezca el quien sea ya no nos quita el ser en furiarroja.net clan level 7 a ver oye, por cierto qué galardón va a ser papapapá tiempo de espera 10 minutos para pedir en castillo el botín perfecto pues está muy bien venga, venga a lo dicho bueno, pues entonces ¿por qué o de qué vamos a hablar en este vídeo guerreros? pues si era una guerra de 15 contra 15 mirad cómo nos han dejado al plano dos estrellas dos, 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 dos y de repente nosotros dos, 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 dos ¡ay, un triple! y este triple ha sido el determinante qué importante es la verdad hacer triples ahí va si lo he hecho yo jajajaja bueno, y antes de nada mira, os voy a enseñar una cosa porque eso ha sido un triple un cien por cien pero mirad el ataque al trece un noventa y dos por ciento cuando tenía todo roto tenía todos todas las defensas rotas y solo me quedaban unos pocos edificios pero el tiempo es el tiempo y hay que saber admitir cuando el tiempo se termina no consigues el cien por cien eso es lo que se llama la frustración del triplero jajajaja venga vamos a ver el triple y luego si queréis os pongo el ataque que me he quedado en un noventa y dos por ciento así vemos los dos ataques venga primero vamos a ver la aldea que tiene aquí el amigo digo el amigo porque ni puñetera idea de poder pronunciar eso ya que no está mal bueno, pues entonces aquí ¿qué tenemos de aldea? una aldea donde está todo full reyes 40 y ojito los antiaéreos muy metidos dentro por lo tanto no se pueden matar desde afuera la reina y el rey aquí con el castillo al centro hasta dentro estaban metidos los reyes y como sacó la reina vaya lío vaya lío luego los muros muros fijaros estamos hablando de muros que es el paso anterior al muro full es decir muros 10 quitando esta zona de aquí pero que son muros sin importancia porque aquí está el meollo del ataque uff ¿cómo planteo este ataque? pues la verdad que me ha costado mucho planteármelo porque tenía que romper ¿sabéis cuál es mi teoría? hay que romper una reina hay que romper o una reina no es que solamente hay una hay que romper la reina hay que romper uno de los cuatro antiaéreos si son dos mejor pero uno mínimo y luego ya o castillo o algún soplador o o alguna defensa más alguna torre de magos de arco yo que sé eso te afecta en el ataque pero el cañón el mortero aunque no te afecte en el ataque si provoca que los globos se vayan hacia esa zona o sea que cuanto más despejemos una zona mucho mejor entonces ¿qué he tenido que hacer? pues incorporar una cosa nueva que es el hechizo del salto no habéis visto nunca en los ataques que ha hecho el Orla Balloon nunca he metido el hechizo del salto si he ido metiendo por ejemplo los montapuercos gigantes para desviar la atención de defensas el montapuercos para sacar castillo lo que sea pero en este caso he preferido utilizar salto claro pierdes fuerza de hechizos entonces esa fuerza de hechizos lo que he hecho ha sido contrarrestarla con las velocidades he quitado todas las rabias he metido un salto y he metido cuatro velocidades así que venga vamos a ver el ataque que ya veréis mira bueno perdón tengo un rabia al final perdonadme que me he equivocado un rabia al final venga vamos a ponerlo así en alto para que sea bien venga aquí he lanzado el rabia mirad he lanzado los dos esbirros para qué para romper este edificio y que la reina no se me venga hacia este lado donde están los esbirros y así si por narices se te mete hasta adentro mi rey ha matado a su reina pero el antiaéreo se ha quedado ahora nos queda la reina matar el antiaéreo su dragón y las defensas que pille por el camino por lo tanto misión cumplida ha matado una torre de magos ha matado cañón ha matado mortero ha matado torre de arcos antiaéreo reina y castillo ahora empezamos a lanzar el ataque aéreo ya habéis visto que no es una aldea fácil que está todo muy separado ahí por ejemplo solamente he podido congelar torre de arcos y equi o sea y de inferno tela lo poco que he podido congelar en la siguiente congelación he congelado torre de inferno ballesta y antiaérea pero he dejado sin congelar el soplagaitas entonces claro mis globos están ahora expensados en el soplagaitas y ahora ya es poco a poco ir jugando el rabia el rabia al final es verdad y lo que pasa que ya lo he hecho hace ya unas horas el rabia lo he metido porque veía que como con la velocidad sola posiblemente no iba a valer porque aparte de meter velocidad lo que tenía que tener es capacidad de fuego capacidad de romper las defensas así que aquí habéis visto el ataque un ataque no ha sido fácil no ha sido tela porque estamos hablando de que la reina estaba muy metida dentro el castillo era un castillo que me ha salido en cuanto iba por la reina y había luego una aldea muy abierta y requería de muchos globos y de muy pocos esbirros por lo tanto tenía que proteger los lava pop para que no se me fueran al garete para que las defensas no acabaran con los lava pop y así de esa manera poder terminar este ataque tal y como lo hemos terminado guerreros con otro 100% ya veis que aquí en Kershal con Max y con Pepe estamos abonados al 100% así que bueno y lo prometido es deuda el 100% y ahora voy a poner el ataque que me he quedado en un 92% que también tela mirar la aldea y en este caso quizá parecía más fácil pero las cosas a veces se complican de nuevo aldea full reyes 40 y lo único más flojo los muros por poner algo pero bueno ya sabéis que los muros no afectan para para un ataque aéreo pero en este caso si hubieran afectado han afectado aquí porque aquí es por donde he entrado con rompe muros y con rompe muros y esto son necesito 6 rompe muros 3 para un lado 3 para otro 6 rompe muros son 12 huecos es decir he tenido que quitar un esbirro y he tenido que quitar 12 perdón 2 globos para poder hacerlo venga vamos a darle mirar como entro esto lo pongo en corto para que lo veáis al detalle rey donde va reina donde va porque lo que quiero es que acaben con las tropas ah bueno va perdonadme he sacado castillo vale 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 que se me olvidaba he sacado castillo con dos montapuercos una vez sacó el castillo y bueno lo voy a echar para atrás venga perdonadme así venga entonces le doy a explorar le doy a repetición que tontería que acabo de hacer me voy a dar directamente a repetición saco castillo con dos montapuercos como esta aldea la habían atacado ya sabía que tenía esas tropas que por cierto son las mismas de todo el clan ahora le meto rabia una vez pero joder le meto veneno una vez metido el veneno digo vale ya tengo el draco flojo pero es que no va a ser suficiente le he metido un segundo veneno porque en cuanto me viniese aquí iba a estar tan 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 quien estaba tocando el tambor jajaja iba a estar tan flojo de la reina que o mataba a draco o mataba a antiaérea por lo tanto con dos venenos hemos acabado con todo el castillo he perdido la posibilidad de un velocidad pero pero eso luego lo he pagado porque no tenía velocidad y he hecho un 92% que voy a hacer que voy a hacer a todo no se llega muchas veces entonces hay que decantarse por una cosa o por otra ahora se mete la reina hemos limpiado muy bien toda esa zona ahora le das a la habilidad pim pam fuera el antiaéreo fuera ese cañón fuera ahora la inferno adiós jajaja y venga ahora lanzo el ataque aéreo lanzo el ataque aéreo es una aldea también muy abierta donde tienen que recorrer mucho y aquí me ha pecado el no tener un velocidad más pero esto es lo que hay ahora va lanzando todo metes de nuevo los rabias podría haber quitado rabias ya pero es que cuatro teslas juntas si no le metes rabia solamente con la velocidad no me hubieran dado y ahora la guerra de guerrillas rodeo la equis besta por un lado por aquí arriba meto la para torre de arcos más globos ahora estos globos a por esta torre de magos la torre de arcos y ahora ya esperar y aquí es donde debería haber metido esa velocidad de que han salido de aquí pero no lo tenía porque he tenido que decantarme por tener dos venenos en vez de un veneno y un velocidad más pero bueno aquí la torre de magos estaba un suspirito estaba un suspirito si se llega a romper hubiéramos llegado hubiéramos llegado pero la torre de magos me ha roto tres globos más y esos tres globos más son los que hubieran sido de dar calidad necesaria para este ataque una pena porque no teníamos más lava pop solamente teníamos un esbirro porque no había para más un arquero para completar que lo he puesto por ahí a tirar que siempre hacen algo y y los globos que pena no haber tenido dos globos más porque con dos globos más guerreros hubiéramos llegado a hacerle el 100% este tiempo es real ya sabéis que los tiempos muchas veces de los ataques solamente se refleja el tiempo en el cual ha transcurrido el ataque pero este tiempo era real imaginaos los compañeros en el clan todos de los nervios yo entendía que ya no llegaba o sea que ya no había nervios posibles yo decía no mejoro ves no mejoro ves una guerra tan igualada contra el 13 el decimotercero que es el clan está en el puesto número 13 de clanes de copas a nivel mundial y que digas jobar contra el clan número 13 de copas contra todo aldeas full reyes 40 poder ganar y hacer un 92% por la falta de 10 segundos de 5 segundos de yo que sé de 6 segundos que rabia pero luego ha sido la venganza la venganza ha sido en el que os he enseñado en este de aquí así que al final furiarroja.net 31 golf night han sido al final 30 y mirad 42.000 pero tiene 35 personas pero cuando están con los 50 es un clan de 46.000 copas tela marinera bueno guerreros ya habéis visto que seguimos aquí abonados al 100% y a continuar la racha que en algún momento se cortará pero mientras tanto vamos a disfrutarlo así que guerreros me quedo aquí con la recolecta y ya sabéis que no solo de copas vive el hombre pero que importantes son hasta la siguiente ¡Gracias!